¿Sabes cómo construir tu plato para que no le falte ningún nutriente? Para ello nos vamos a basar en el plato saludable de Harvard, que es la propuesta internacionalmente más aceptada por la mayoría de escuelas de nutrición. Harvard no solamente mira por la salud de la persona, sino que también mira por la sostenibilidad del planeta. Así que nos propone que el 50% de nuestra alimentación esté compuesta de verduras y frutas, porque nos van a aportar gran cantidad de vitaminas, de fibra, de antioxidantes y de minerales. ¡Cuidado! Las patatas fritas es un vegetal, pero no cuenta. El otro 25% tiene que estar compuesto de hidratos de carbono en forma de cereales integrales. Tenemos que limitar esos cereales refinados, como pueden ser el pan blanco o el arroz blanco. Y el último 25% del plato estará compuesto de proteínas. Y aquí Harvard es cuando nos propone aumentar el consumo de proteína vegetal en forma de legumbres y disminuir el consumo de proteína animal. Y si seguimos consumiendo proteína animal, que sea fuente procedente de huevos o de pescados y limitar esas proteínas que vienen de las carnes rojas, de los embutidos o de los quesos. Una disminución general de la proteína de origen animal no solamente va a ser mejor para nuestra salud, sino que también para la sostenibilidad del planeta. En cuanto a las grasas, nos propone utilizarlas como aliño o para cocinar y utilizar muchísimo más lo que son aceites como el aceite de girasol o aceites procedentes de frutos secos o de semillas. Y en cambio, limitar esas grasas saturadas de origen animal como la mantequilla o esas grasas trans que encontramos en la mayoría de productos ultraprocesados. También nos dice que consumamos agua, que bebemos agua. Un mínimo de 2 litros de agua diarios nos va a ayudar a hacer todos los procesos metabólicos que necesita nuestro organismo y además va a ayudar a nuestro cerebro a combatir mejor el estrés. Así que ahí van mis 3 tips para ayudarte a confeccionar tu plato saludable. El primer tip es que tú encuentres en tu despensa todo aquello que necesitas para crear el plato saludable. Así que esté llena de verduras y frutas frescas, de cereales integrales como el arroz integral, la quinoa, el mijo, el trigo sarraceno... Que esté también llena de legumbres y proteínas más ligeras como son los huevos, el pescado o las carnes blancas. Segundo tip, no te preocupes si no confeccionas el plato perfecto de una sola comida. Lo importante es el cómputo al final del día. Recuerda, 50% vegetales y frutas frescas, 25% hidratos de carbono en forma de cereales integrales y 25% de proteínas limpias. Y el tercer tip que propone Harvard y que yo os repito cada reto es práctica deporte. Muévete, muévete, muévete. El movimiento, la actividad física ayuda a que absorbamos y aprovechemos muchísimo mejor todos esos nutrientes que vamos a conseguir, a consumir. Bueno, estamos ya a la mitad. Nos quedan 5 retos. ¿Cómo vais? Espero que bien. Recuerda utilizar el casillero Food Experience para ayudarte a una mejor progresión de los retos. Lo vas a encontrar en las pestañas de los stories destacados de este perfil. Y compártelo, compártelo con todos tus amigos y familiares. Comparte salud. Nos vemos en dos semanas.